pues muchas personas están interesados en servicio militar de corea que van a hacer los miembros de bts en servicio militar no debería haber excepción todo deberían ir a servicio militar pues los coreanos piensan que si tienes como 25 años pues ya es ya eres viejo hola soy yo otra vez buenos días pues ya preparé mi cafecito y voy a platicar qué voy a hacer hoy mando el cafecito pues hoy tampoco tengo algo especial pues normalmente yo estoy en la casa pues no salgo de la casa por eso mis amigos me llaman como monje porque porque nunca nunca salgo de la casa y pues comer trabajar comer trabajar nada más pues anyway pues hoy qué voy a hacer voy a ir al gimnasio primero después de tomar este cafecito y luego voy a platicar unos temas de corea hoy voy a hablar de los temas sensibles un poco pues voy a platicar de servicio militar de corea porque apenas los miembros de bts pues entraron al servicio militar no por eso muchas personas están interesados en cómo funciona cómo funciona servicio militar en corea y luego también me preguntar mucho en instagram cómo esté fuerte en presión social en corea entonces pues voy a hablar de los dos temas sensibles comiendo la comida coreana entonces sigue viendo este vídeo hasta el final el film moment later pues acabo de llegar a la casa después de hacer ejercicio y ahora mismo tengo mucho hambre pues voy a cocinar y voy a comer y que voy a comer pues el desayuno más típico de corea que arroz con huevo pero yo tengo mucho hambre por eso voy a poner pechuga también pues la receta es muy sencillo entonces te voy a compartir también y Pues ya está, a ver Así se parece la plata A plátano El plato, pues la verdad Se ve feo, pero sabe rico Y es sencillo A ver, muchas personas Quieren saber cómo funciona Servicio militar Es que primero Todos los hombres coreanos Tienen responsabilidad De proteger su país Entonces, literal Todos los hombres Tienen que ir a servicio militar Antes de tener 30 años Pues muchas personas Están interesados en servicio militar De Corea Hoy en día, porque Los miembros de BTS Entraron a servicio militar Y muchas personas me preguntaban Cómo funciona el servicio militar En Corea Y qué van a pasar con Miembros de BTS Es que todos los hombres En Corea Tienen responsabilidad De proteger De su país Así que todos los hombres Tienen que ir a servicio militar Durante un año y medio Como 18 meses Pues yo terminé el servicio militar Hace como 10 años Pues yo hice Durante como 2 años 22 meses Pero ahora Pues 18 años Entonces está bien ¿No? Y ¿Qué van a hacer los miembros de BTS En servicio militar? Pues no sé Obviamente no van a cantar Bueno, puede ser Porque En servicio militar También hay un equipo De cantar Y hay bandas De militar Cosas así Para animar los soldados Tal vez pueden trabajar En este equipo O Pues también hay posibilidad De trabajar en otro equipo Por ejemplo Hay muchos Hay muchos trabajos Por ejemplo Como policía De De militar No sé si Han visto El drama Que se llama DP Hay policía también En militar Pues pueden trabajar Como así O Hay convenio También Hay un supermercado En servicio militar Entonces Pueden trabajar Como un cashier No sé Hay muchos trabajos Así que no estoy seguro Que van a hacer En servicio militar Pero Los ARMYs Piensan Que No necesitan Ir a servicio militar En los miembros de BTS Porque BTS ya Han hecho Muchas cosas Para su país Como promocionar Su país Pues estoy de acuerdo Porque La mayoría De las personas Que conocen Corea Es por K-drama O La película Parasito O BTS K-pop Entonces Estoy de acuerdo Que ellos Han hecho muchas cosas Para su país Pues por eso En mi opinión Personal Pues Los miembros de BTS No necesitan Ir a servicio militar Porque ya Han hecho muchas cosas Para su país Pues La verdad Si voy a hablar Un poco más profundo Yo pienso así Para proteger El país No debería Haber excepción Pues por ejemplo Los hombres Las mujeres O Los hijos De presidente O Los actores Famosos O los Ricos Como El hijo De De dueño De Samsung O Los artistas Muy famosos Futbolistas Todo Deberían Ir A servicio militar Eso es lo que Estoy pensando Pero El problema Es que Hay excepción Los atletas Como por ejemplo Los futbolistas Si Si ganan Una competencia Como Olympic O Asian Games Asian Games Es como un El juego Olímpico De Asia Si ganan En esta competición No necesitan No necesitan Ir a servicio militar Es una excepción ¿No? Por ejemplo Hay un futbolista Que se llama Son Y es muy popular Mundialmente Pues es mi héroe También Yo tengo mucho Respecto A Son Él ganó Una competencia En Asian Games Por eso No fue A servicio militar Solamente Entrenó Un mes Lo más básico Un mes O dos meses No sé No me acuerdo Pero Creo que un mes Un mes De entrenamiento Básico Y ya Entonces Él es una excepción ¿No? Entonces Si los futbolistas No tienen Como obligación Entonces ¿Por qué los artistas? Pues lo que quiero decir Es que No debería haber Excepción Pero si hay excepción Pues Tenemos que pensar Este tema Como más amplio ¿Sí? Como Son No va a ir A servicio militar Entonces ¿Por qué? Los miembros de BTS Tal vez Por BTS Muchos extranjeros Quieren ir a Corea O quieren Consumir Los productos De Corea Porque aman K-pop O aman Cultura coreana ¿No? Entonces En mi opinión Pues BTS No necesitan Ir a servicio militar Pero Bueno El gobierno Coreano Piensa diferente Conmigo Pues Ni modo Pero no se preocupen ARMY Es que Estos OPAS No van a sufrir Por bullying O cosas así Porque ya son muy famosos Y nadie quererán Tener conflicto con ellos Entonces No se preocupen No pasará nada Y además Estos días Está permitido Usar celular Después de A las 6 de la Tarde Entonces Tal vez Pueden No sé Podrían Comunicar Con sus fans Creo Usando celular En servicio militar No necesitan Preocuparse Mucho Pues la verdad Este problema De Los futbolistas No No van a Servicio militar Pero BTS Sí Es porque Solamente los hombres Hacen Su servicio En militar ¿No? Y las mujeres No Y los hombres Como aman Los futbolistas Y el deporte Los hombres Tienen Como más Poder O más Derecho Sobre Servicio militar Entonces Los hombres Piensan Que Pues los futbolistas Lo merecen Como No ir a Servicio militar Pero La mayoría De los hombres No están Interesados En BTS O K-pop Creo Pues por eso Muchos hombres Piensan Que ellos Sí Tienen que Ir a Servicio militar Pero En mi opinión Pues Si Los futbolistas No van a Ir a Servicio militar Entonces ¿Por qué BTS? Pues para mí No tiene sentido ¡SIGZAG! ¡CUT! Pues ya He terminado Bueno No he terminado Pero Tengo mucho hambre Así que Voy a Cocinar algo Y voy a cenar Voy a Cocinar Una Comida coreana Y voy a Compartir la receta Como siempre Y No es tan Complicada Hacer esta Comida Literal Puedes conseguir Todos los ingredientes En tu país Pues no Necesitas El ingrediente Especial De Asia Voy a Compartir la receta Y Intenta cocinar En tu casa Contra En tu casa Agir ¡Gracias! ¡Gracias! Pues por fin Sobulgogi Dapap Voy a probar Mmm ¡Muchas! Bueno voy a platicar sobre presión social de Corea De hecho ya muchas personas saben que hay mucha presión en Corea Gracias a chingo amiga Sujin Pues ella contó muchas cosas de Corea Pues en mi opinión pues hay que tener presión un poquito para crecimiento o autodesarrollo pero en Corea pues Corea es demasiado es que hay mucha presión y hay varias presiones sociales como ¿A qué universidad entraste? o ¿En qué empresas estás trabajando? o sea ¿Qué clase es tu familia? etc. etc. Pero para mí lo más ridículo es la presión de edad la verdad pues los coreanos piensan que si tienes como 25 años pues ya es ya eres viejo es que no tiene ningún sentido o sea en Corea se habla que ya ya tu vida está determinada si tienes 25 años pues yo pensaba así también cuando yo viví en Corea tristemente pues por eso los jóvenes coreanos especialmente los estudiantes o los universitarios coreanos tienen mucha presión y tienen mucha ansiedad porque porque piensan que solo faltan poco tiempo como unos años hasta que esté determinada tu vida pues es 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 ridículo ¿no? es ridículo no no tiene sentido y no entiendo por qué yo creía así antes en Corea pues cuando viví en España yo vi muchas personas que intentaron hacer hacer nueva cosa aunque aunque tiene 40 años o 50 años pues estos señores me inspiraban mucho la verdad porque antes de llegar a España yo quería ser funcionario como la persona que trabaja en ayuntamiento y cuando llegué a España también yo pensaba que ah pues después de Erasmus como intercambio voy a preparar el examen de funcionario y pensaba que no podría cambiar mi vida ya esa determinada mi vida que tomar el examen y ser funcionario pero después de ver los señores de 40 años y 50 años que intentaron hacer nueva cosa me inspiraban mucho la verdad me sorprendí mucho y conseguí confianza que yo puedo hacer cualquier cosa porque todavía soy muy joven comparado con los señores de 40 años y 50 años y ellos intentan hacer nueva cosa entonces ¿por qué yo no? por eso yo pensé en mucha confianza por eso yo quiero decir a los los jóvenes coreanos que viven en Corea que deben ir a otros países para ver cómo funciona cómo funciona la vida realmente tu país te está engañando entonces deben escapar de su país Corea y ver el mundo más amplio más grande pues hoy también yo platiqué los temas muy interesantes con ustedes y muchas gracias siempre por apoyarme y visitar mi canal de YouTube y si tienen algunos temas que quieren hablar en mi canal entonces deja el comentario muchas gracias por ver este vídeo y voy a volver con otros temas la próxima vez